Ok, hoy es 25 de diciembre y estamos en una de nuestras aventuras más de... Ups, ya se le atoró la carriola. Ahí vienen dos perros hermosos. Vamos a chequen. La gente que ya se está yendo de que fue a... a esquiar. Bueno, ya les enseñé los perritos. Y la gente está huyendo porque ya empezó a nevar. Allá se ve, este es el estacionamiento para irse a esquiar, subir a esquiar. Y miren, ahí se ven las familias que vinieron a celebrar Navidad. Y está súper lleno de brisas. El chavo se va a ir a Snow Walk. Esos son zapatos para la nieve. Y por acá está pasando el chavo para pasar a los perritos. Chequen, está teniendo problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta pasita interesante esto. Yo estoy trepada en el tubo este. No puedo bajar. No, 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 no. Es que ellos prefieren por arriba. Miren qué inteligentes son los animalitos. ¿Qué? 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 Es que prefieren la nieve. Fíjense cómo pierden la nieve que caminar por el fierro este. Ok, un poquito. Ay, es que no les gusta el metal. Ok. Bueno, ¿qué les enseñaba yo? El río este que tengo aquí. Está muy romántico. Y no es que se los quiera enseñar. Sino que estoy trepada aquí. Y ya no sé cómo bajarme. Por qué.